Música Porque me hace sentir normal. No hay recetas. Para mí ha supuesto un gran sentido de la responsabilidad, ¿no? Y a mí ha quedado hermoso a un colectivo. Me siento benedado, ¿no? Todo lo hecho siempre es por lo mismo, ¿no? Dar voz, dar aliento, multiplicar a los padres, explicarles, aconsejarles. Creo que nosotros también queremos, ¿no? Que dejar ese rol pasivo, que históricamente hemos tenido que tener un rol activo, ¿no? Llamar un poco la rienda de nuestras vidas, ¿no? Música Yo creo que fue una experiencia única e irrepetible. Era una película hecha a mi medida. Una película sensible. Una película que iba a ser respetuosa con el colectivo. Síndrome de Down. Música De conversar. Música Es un sueño, ¿no? Un viejo pareja, una familia. Alguna vez la sociedad asuma con la naturalidad que la gente con mi capacidad se mueva, salga, entre. Que no seamos noticiables. Que estén muy orgullosos de lo que son. Que nos devuelven de cara a la sociedad. Que luchen, por supuesto, en la sociedad. Que reivindiquen. Música 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 Música